Hemos estado caminando durante todos estos días en la localidad, hemos estado llevando nuestras propuestas, hablando con los vecinos, agradecerles el recibimiento que hemos tenido en todo este tiempo, escuchando nuestras propuestas, también ellos proponiendo distintas cosas para la localidad. También aprovechar, Freddy, este espacio para poner en consideración el debate que tuvimos ayer, me parece que fue constructivo, que cada una de ambas candidatas a presidenta comunal de la localidad de San Carlos Sud pudimos exponer nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros distintos puntos de vista, que estaban claros, digamos, pero me parece que el debate fue constructivo, que tuvo también mucha repercusión en la gente, me parece que eso está bueno como para poder hacerlo de acá en adelante. Bien, Mauricio, ponía de manifiesto fuera de micrófono este trabajo en equipo, la palabra equipo está constantemente en ustedes. El trabajo en equipo que impusimos en San Carlos Sur de hace 12 años, que venimos trabajando en equipo y que siempre hablamos de comisión comunal, lo decimos y lo hacemos, Freddy, a diario. Es un equipo que construye diariamente, no encerrado en una burbuja, sino de la mano de nuestros vecinos, porque estamos en permanente contacto con los vecinos de San Carlos Sur, porque caminamos la calle, participamos en las instituciones, nos acercamos a ver de las necesidades de los demás, a escucharlos y sumar esas ideas en proyectos para hacer una localidad mejor, porque en definitiva, Freddy, es lo que queremos lograr en nuestro pueblo. Queremos mejorar San Carlos Sur para que nuestros hijos, nuestros nietos, o los vecinos que quieran venir a radicarse en nuestra localidad, puedan tener todos los servicios que necesiten, de buena calidad y vivir en paz y armonía. Bien, a nivel provincial, ¿apoyan a Carolina Lozada? Sí, nuestro espacio, que es la Unión Cívica Radical, ha ido juntos por el cambio, lo explicábamos a principio de la campaña. Apoyamos en primer momento a Maximiliano Pujaro, bueno, la interna la ganó Carolina Lozada, siendo respetuosa de las instituciones, digamos, y del funcionamiento de las internas y del partido. En esta oportunidad apoyamos a Carolina Lozada este 14 de noviembre. De noviembre. Freddy, muchísimas gracias. Agradecerle al equipo de trabajo, a nuestra familia que nos bancan, a la gente de San Carlos Sur que nos recibió excelentemente bien en su vivienda, en su casa, nos abrió las puertas, tenían ganas de charlar, de que los escuchemos, de contarnos sus propuestas para la comuna. Así que pedirles a todos que, por favor, vayan a votar el 14, el domingo, durante todo el día, que acompañen la fórmula de Carolina Lozada y nuestra fórmula para la comuna de San Carlos Sur.